Este es el nuevo Smart Hashtag 1, y es un poco como el canal de YouTube de CarWow. Verán, el Smart empezó pequeño, tal como este canal lo hizo, pero ahora creció a un tamaño considerable. Y en ese video les diré todo lo que tienen que conocer de este coche. Repasaremos el exterior, vamos a repasar el interior, veremos qué tan práctico es. Lo llevaré a dar una vuelta, también les diré lo que tiene de bueno. Eso es una genialidad, lo que no es tan bueno. Y por supuesto, lo voy a lanzar para ver qué tan rápido es de 0 a 100 km por hora, porque soy Matt Watson y están viendo CarWow. ¿Y cuántos suscriptores tenemos ahora? Empecemos este video al hablar del diseño del nuevo Smart Hashtag 1. Pero antes de hacerlo, debería explicarles que ahora Smart tiene dos dueños, Mercedes-Benz y el fabricante de autos chino, Gilly. Gilly también es dueño de Volvo, y este coche es fabricado en China y usa tecnología china. Sin embargo, fue diseñado en Alemania. Y si lo ven, me recuerda un poco a un Mercedes EQB. Solo que, es el diseño que hubiera usado Mercedes. Se ve mejor, de verdad me gusta cómo se ve de atrás. Esta barra de luz, la forma en que fluye, todo muy bien. Lo único que no estoy tan seguro es que yo quiero llamarlo el número 1, no un Hashtag 1. Pero aparentemente, Smart dice, es Hashtag 1. Está bien. Yéndonos a los costados, tiene rines de 19 pulgadas como base. Y obviamente tienes este efecto aerodinámico, para mejorar la aerodinámica y ayudar a tu autonomía. Lo mismo con las manijas de puerta, por eso están al ras. Este techo de dos tonos se ve bien. Y tienes el logo Smart aquí, en el pilar trasero. De alguna forma, de perfil, tiene algo muy de mini-countryman. Tiene personalidad. Yéndonos hacia el frente, de verdad que me gusta mucho el frente de este coche. La forma de los faros, como que me recuerdan a los ojos de Spider-Man. Aunque en general, tiene algo muy futurista y espacial. Y ligeramente de caricatura. Pero eso, de buena forma. Y me gusta como la barra de luz en frente, se ilumina también. Es un coche muy inteligente. Ja, 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 ja. Es el tipo de coche, al que le darías el paso, yo creo. ¿Ustedes no? Pero bueno, este coche empieza desde las 35.000 libras. Así que es muy comparable a sus rivales, como el Kia e Niro y el BGD Ato 3. ¿Saben qué? Creo que el interior del Smart es aún más bonito que el exterior. Se ve muy moderno, ¿verdad? Y muy minimalista. Ahora, parte de la razón por eso es que la mayoría de las funciones del coche se hacen a través de esta gran pantalla. Y me gustan mucho los gráficos. Son muy como de computadora. No son para todos, pero a mí me gustan. Y tienes este pequeño personaje de zorro ahí. Él es tu avatar. Y él aparece cuando aprietas el botón de comandos de voz. Así que aprieto esto y digo... ¿Qué me gustaría encontrar para ti ahora? Abre todas las ventanas. Perdón, zorrito. Cambia de opinión. Cierra todas las ventanas. Puede controlar otras funciones como las persianas, el clima y todo ese tipo de cosas. Ahora, esta pantalla es muy clara y fácil de usar. Y otra función que me gusta de eso es que puedo controlar el asiento del pasajero a través de la pantalla. Moverlo hacia delante o atrás. Y ajustar el ángulo del respaldo. O sea, como cuando alguien estuvo en el asiento del pasajero y lo tenía hasta atrás. Y se salen, hay alguien atrás. Y necesitan mover el asiento para eso, que es tirarte para alcanzarlo. Aquí no. Todo está bien. También puedes controlar varias cosas como tu iluminación ambiental. Y hay 64 colores distintos. Obviamente, este también tiene Apple CarPlay y Android Auto. Si no quieres usar el sistema integrado. Un ligero problema que sí tengo es que tienes que operar el control del clima a través de la pantalla. Así que en vez de mover una perilla o aumentar la temperatura, tienes que tap, 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 ventiladores. Apretas eso y tap, 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 tap. Aunque siempre le podrías preguntar al señor zorro que te ayude con eso. Ahora, la siguiente pantalla que tienes aquí es una pantalla para el conductor. Y no estoy tan impresionado con esto. La velocidad está ahí, justo del lado izquierdo. Y siento que hubiera estado mejor en medio. O tal vez sí lo puedas mover en medio, pero todavía no sé cómo hacerle. Y puedes cambiar entre distintos menús, pero no hay demasiado que puedas hacer con eso. Ahora, en la versión premium de más alta gama, que es lo que es este coche, tienes una visualización frontal. Así que no importa que esa velocidad sea difícil de leer porque lo tienes enfrente tuyo. Pero el coche de serie no tiene eso. Que es una lástima porque si no, este coche está muy bien equipado así de serie. También se siente muy bien hecho. Buena calidad de los materiales por todos lados. Y hasta está colchado aquí para que no te pegues en las rodillas. Hablando de eso, la consola central es bastante sólida. Y es solo hasta que bajas que los plásticos se sienten un poco más baratos, pero no son terribles. En cuanto a la posición de manejo, hay muchos ajustes en el volante. Y como tienes mucho espacio de cabeza, si quieres elevar el asiento bastante, hasta la gente más alta estará bien. Te hace sentirte como si estuvieras en una SUV. Otra cosa que me gusta es el almacenamiento. Así que vean, bastante espacio abajo de aquí. Unos portavasos abajo de aquí. Y es una buena oportunidad para que les muestre la llave, que me gusta bastante. Hay un espacio para tu celular ahí. Hasta cabe mi celular Fold más gordo. Y tienes carga inalámbrica. Abajo de aquí, dos USB-C's. Y un puerto de carga de 12 voltios anticuado. Bastante espacio abajo de aquí. Tienes una guantera de tamaño decente. Y contenedores de puerta enormes, vean. Un termo gigante. Cabe sin problema. Hay espacio para otra botella también. Otra cosa que me gusta. Y desearé que todos los coches lo tuvieran. El selector de marchas en la columna de dirección. Hace la vida mucho más fácil cuando estás maniobrando. Porque otros fabricantes se molestan en botones, palancas para jalar. Pero bueno, sigamos a los asientos traseros. Ahora uno de los problemas que tengo con algunos EVs. Es que como tienen las baterías abajo del piso. A veces tienen esta base del asiento muy cerca del piso. Así que terminas con poco soporte de muslos. Hacen eso porque no pueden tener el asiento tan alto. Porque no hay suficiente espacio de cabeza. Pero en este coche, como está muy alto, podrían ponerle un asiento normal. Con bastante soporte de muslos. Y aún así habría mucho espacio de cabeza. Hasta la gente de más de un 80 estará bien aquí atrás. Y los asientos en general son muy cómodos. Aunque está esta parte que sobresale aquí. Que se siente como que... Está sentado sobre algo. Aunque si sienten así, estarán bien. Y el espacio de rodillas, incluso estando así, sigue siendo muy bueno. Hay un piso completamente plano, así que hay espacio para los pies de todos. Y sí, te puedes estirar abajo del asiento de enfrente. Si quieres llevar a tres personas a la vez. Sí, todos estarán bien con el espacio de cabeza. Un poco apretado para los hombros, pero... No está mal. Y... ¿saben qué? Algo que me gusta de esto... Es que la calidad sigue siendo muy buena aquí atrás, a diferencia de muchos otros coches. Hasta tienen asientos suaves aquí, en las puertas de atrás. Eso no lo tendrías en un Volkswagen. Ahora, hay espacio decente aquí, miren. Tienes bolsillos en los respaldos. Un pequeño espacio ahí. Tienes dos USB-C ahí, pero... Uno es ahí y el otro es de los viejos. O sea, seguramente la gente de atrás será la más joven, que tendrá celulares más modernos. Deberías tener dos USB-C. Hablando de gente joven, es muy fácil meter un asiento de bebé. Así que los puntos Isofix son muy, muy fáciles de encontrar. Las puertas se abren bastante. Y es muy fácil de meter un asiento de bebé aquí. Y... hay muchísimo espacio, así que... Hasta con esos asientos que ven hacia atrás, estarás bien. Ahora abajo de aquí tienes tus reposabrazos. Una lástima que estos portavasos no están cubiertos, porque... Terminas poniendo tu muñeca ahí. Si los usas... Son suficientemente grandes para un termo. Apenas. Eso está bien. Y también los contenedores de puerta. Y... Miren, ¿dónde está? Conecta hacia el baúl. Si necesitas llevar artículos largos, con dos personas a los lados. En los asientos traseros. Hablando de eso... Miren, puedes deslizar los asientos aquí atrás, así. Y ajustar el ángulo... De los respaldos. A ver si puedo. Va a estar algo difícil hacerlo. ¡Vamos! Miren. Miren. No te querés sentir así. O así. Lo vas a tener... Así arriba, ¿verdad? Si quieres meter muchas cosas al baúl. O torturar a tu pasajero. Revisamos el baúl. Hay una razón por la que querrás deslizar esos asientos hacia adelante. Verán, con ellos atrás, la capacidad de baúl es de 273 litros. Los deslizas hacia adelante. Y entonces tendrás 411 litros de espacio. Aunque eso sigue siendo menos que el Kia e-Niro. Ese tiene una capacidad de 475 litros de espacio. Y si le dan clic ahí arriba, o siguen el link abajo en la descripción, podrán ver mi reseña a fondo de ese coche. Aunque no todo es malo, vean. No tiene lave de carga para levantar cosas. Así que es fácil deslizar cosas adentro. O afuera de nuevo. Y también hay almacenamiento extra abajo de aquí. Ahí está. Y miren, ese es un logo de Beats. Ese es porque el coche de gama alta viene con un sistema de audio Beats como base. Aunque se come algo despacio. Un poco, pero tal vez valga la pena para la calidad del sonido de tu estéreo. Otros elementos aquí en el baúl. Unos puntos de amarre. Unas redes. Y tienes una entrada de 12 voltios ahí. Ahora sí tienes que llevar artículos más grandes. Dobla los asientos, así. Al jalar de esas tiras. Y los cinturones no se atoran cuando los regresas a su lugar. Porque están atadas arriba de los asientos. Y como pueden ver, cuando doblan los asientos traseros, tienes una base muy plana que lo hace más fácil de deslizar cosas hacia el frente. Me pregunto si este coche tiene un baúl enfrente al ser eléctrico. Abreguémoslo. ¡Ah, miren si tiene! Pero es pequeñísima. 15 litros. No vas a poder meterte ahí. El Tesla Model Y tiene un baúl frontal más grande. Y si quieren ver mi reseña a fondo de ese coche, denle clic a la esquina superior derecha ahora mismo. O sea, en el link abajo en la descripción. Pero bueno, se me lleva 5 cosas molestas del Smart Hashtag 1. Es una lástima que esas ventanas traseras muy grandes solo puedan bajar dos tercios del camino. Esta pequeña tira de plástico es muy reflejante. Y cuando manejas, te alumbra bastante. Hasta te hace pensar que es una pantalla LCD con muchas imágenes. Casi como la tira de noticias en un programa de TV de noticias. Pero no. Sin embargo, si te atrapa la vista, te terminas volteando cuando deberías estar viendo el camino. Las puertas no se extienden hasta abajo en los umbrales de puerta. Y esta parte sobresale ligeramente. Y cuando manejas, cuando llueve o está lodoso o hay mal clima. Esta parte del coche se cubriera de tierra. Y como sobresale ligeramente, siempre terminas raspándote la parte de atrás de tus pantalones. Mientras te subes o te bajas. Así que la parte de atrás de tus piernas estarán cubiertas de tierra que había ahí. Estas manijas de puerta que son al ras de la carrocería se ven geniales y mejoran la aerodinámica del coche. Y normalmente cuando tienes la llave y quieres entrar, se van a abrir por ti. Así que son fáciles de agarrar. Sin embargo, si ya abriste el coche, estás sentado con la llave. Digamos que alguien fue rápidamente a la tienda a comprar algo. Y regresan. Las manijas de puerta se habrán cerrado y... Van a tener que abrir la puerta así. ¿Qué es molesto? La velocidad de fotogramas en la cámara de reversa es un poco bajo y hace que toda la imagen se vea espasmódica. Y eso hace difícil de juzgar exactamente dónde posicionar el coche. Y lo pueden ver en esta imagen también, vean. Mientras me gusta que tienes este modelo de 3D, una vez más, está un poco espasmódica. Sin embargo, eso me lleva a las cinco cosas geniales de este coche. Por ejemplo, cuando indicas la vuelta, activará la vista panorámica para que puedas fijarte en tus puntos ciegos. Y será difícil notar esto en la cámara, pero las direccionales, tic-toc, tic-toc, se reproducen las bocinas. Así que cuando indicas a la izquierda, escucharás aquí a la izquierda. Y cuando indicas a la derecha, lo vas a escuchar a la derecha. Eso me gusta mucho. Hay ISOFIX en el asiento del copiloto. Que significa que puedes tener a tu bebé al lado tuyo, para que lo puedas cuidar bien. Mientras conduces. Este coche tiene un sistema de control de la calidad del aire brillante. Así que si usa Smart Air, va a monitorear la calidad del aire afuera del vehículo. Y adentro iba a ajustar el control del clima y la ventilación correctamente. Así que siempre estará sentado en donde haya buena calidad del aire. Hablando de eso, imagínense si salen a una cita y están esperando a que salga de su casa. Y comieron un curry la noche anterior y piensan, tengo mucho tiempo hasta que salgas y que dejas salir un pedo en tu coche. Pero de repente aparece afuera del coche, más pronto de lo que esperabas. Y tu coche absolutamente apesta. ¿Qué haces? Bueno, les digo lo que tienen que hacer si tienen este coche Smart. Apreten el botón de deodorización. Y lo que hace eso, es bajar las ventanas ligeramente. Y prende todo el aire acondicionado, para deshacerse de ese horrible olor. Y me encanta que tengas el icono del avatar del zorrito, aventándose un pedo asqueroso. Y después el aire, soplando eso. Brillante. La cubierta del baúl, cabe, abajo del piso falso. Que significa que no va a ser arrojado, será puesto, en su lugar. El equipamiento de base es muy impresionante. No tienes que pagar extra para cosas como el techo panorámico, o el control crucero adaptativo. Si sabían que hay una versión Brabus, de este Smart Hashtag 1. Ese tiene motores duales y tiene 428 caballos de fuerza. Pero ese es para una reseña distinta, ¿ok? No se la pondremos otro día. Hoy, tenemos el coche de serie. Y hay dos versiones disponibles. Esta está Premium, o esta el de serie Pro Plus. De hecho, esperen un minuto. Pro Plus era una tableta de cafeína que tomaba en la universidad, para despertarme en la mañana, después de haber tomado la noche anterior. Ambas versiones son tracción trasera con un solo motor, que produce 272 caballos de fuerza. También tienen un paquete de baterías de 62 kWh, aunque la autonomía del Pro Plus es de 418 km, mientras que este Premium puede hacer 439 km. No estoy seguro por qué esa diferencia. Ambos se cargan en 150 kW, si es que encuentras un cargador DC lo suficientemente rápido. Y de hecho, pueden cargar esta versión Premium en corriente AC hasta 22 kW, mientras que el Pro Plus solo se puede cargar en 7 kW. Así que si pueden encontrar un cargador de 22 kW, para esta versión Premium va a cargar la batería en solo 3 horas, que está bastante bien para corriente AC. Pero bueno, vemos cómo se va a manejar. Bien, vemos cómo se te esmarta al manejar. Y lo primero que voy a hacer es buscar ese bache, porque quiero probar su suspensión. ¿Y saben qué? Se siente muy bien para lidiar con baches y alcantarillas, y toda esa clase de tonterías que encontrarás en la ciudad. Y de hecho, es muy cómodo sobre baches. Estoy feliz con eso. Otra cosa que me gusta mucho de este coche es la vista hacia afuera. El tablero es muy bajo. El parabrisas es enorme. La vista hacia adelante es increíble. Estos pilares son algo grandes, pero las ventanas laterales son tan grandes que puedes mitigar al tener puntos ciegos ahí. La ventana trasera también es bastante grande, eso me gusta. Y hay una ventanita extra en el pila trasera para ayudarte a minimizar una vez más el efecto. Es el pila trasero tan ancho, así que eso tampoco es tanto un punto ciego. Y ahora para ver cómo es la maniobrabilidad, voy a hacer una vuelta en un. El radio de giro es de 11 metros. Y esto es muy práctico. Esto me está ayudando ahora. ¿O me equivoqué con esto? Ah, miren eso. Eso es muy bueno. Me dice exactamente en centímetros. ¿Cuánto espacio tengo? Es una pena que llegue hasta los 25 centímetros. Me encantaría que llegara a la cantidad exacta. Pero miren, puede pasar por ahí. Aunque el radio de giro no es tan bueno como un Renault Megane E-TEC. Ahora, algo que estoy haciendo por el momento es manejar sin tocar el pedal del freno. En toda esa maniobra no lo toqué. Y veré si puedo acabar este segmento sin tocar el pedal del freno. Porque estoy usando manejo de un solo pedal. Que está bien, es como me gusta manejar. Con un auto eléctrico. Aunque el problema con este sistema, comparado a otros, es que cuando inicialmente levantas el pie le toma un segundo para que se active ese frenado regenerativo. Así que hay un momento cuando vas normalmente, ahí, y ahora desacelera. Y ahora va a parar completamente. Y va a confundir a la persona detrás de mí, pero ahí está. Pero eso es una lástima. Otra lástima con los frenos es que la primera parte que aprietas el pedal no hace nada, solo los primeros centímetros. Pero después el frenado está todo bien. Y bastante consistente. Y no tengo ni idea cuando va de frenado regenerativo a los de fricción normal. Con las pinzas aferrándose de los discos del freno. No tengo idea de cuándo es eso. De verdad que resolvieron esa transición. A diferencia de otros autos eléctricos que vayan a sentirse algo bruscos. En general, en la ciudad, estoy muy impresionado. Sí, se detuvo justo a tiempo ahí. Con manejo de un solo pedal. Y para que no tocara el freno. Apenas. Pero bueno, probemos esto en un camino más rápido. Ok, este camino en donde voy ahora es de 100 kilómetros por hora y ahora va a 112. Lo primero que voy a hacer es poner mi modo regenerativo en estándar porque así lo prefiero para ir a velocidades más altas. Se sienta más natural. Y ahora lo que quiero hacer es ver la aceleración de este coche. A 60 kilómetros por hora a 112. Como cuando quieres entrar a la carretera o algo así. Así que lo voy a pisar en 3, 2, 1, ya. Y la aceleración es buena. Y ahí están 112. Así que no es endiabladamente rápido. Pero es suficientemente rápido. Ahora cuando sí vas más rápido. Este coche es muy callado. Muy bien aislado para ruido de viento. También casi nada de ruido de llantas. Muy relajante. Los asientos también son cómodos. Una vez más, muy, muy impresionado. Está excelente para ir en crucero. Aunque está el asunto de la autonomía. Así que este coche debería ser capaz de 437 kilómetros. En la computadora de viaje dice 26.7 kilovatios hora por 100 millas. Que saldría en 3.75 millas por kilovatios hora. Y la capacidad de la batería es de 62 kilovatios hora. Así que si lo calculo. Calculo. Este coche está dando alrededor de 373 kilómetros en una carga completa. Que es como 85% de lo que afirma Smart. Que de hecho está bastante bien en mi experiencia con autos eléctricos. Última prueba. Un camino rural de curvas. Ahora esta sección en particular de calle está bastante irregular. Y casi siempre con autos eléctricos. La suspensión se puede sentir muy dura y salta mucho cuando va rápido en una superficie irregular. Pero lo que es muy impresionante de esto. Es que no parece hacerlo. Es mucho más balanceado que otros autos eléctricos que he manejado. Y creo que eso se trata más del peso. Tienen que ponerle muelles más rígidos y saltan un poco. Pero esto está haciendo bien su trabajo. Y ahora aquí están unas vueltas. Y hace un buen trabajo en estas también. Podría hacer la dirección en medio o pesado. Bueno probemos pesado. Así que puede que se sienta más deportivo. Se siente más pesado. Pero se siente artificial. Vayamos de vuelta a Light. Eso está bien. Y la dirección en sí ya saben. Es buena en la ciudad. Es buena cuando vas más rápido. Coloca el coche donde quieres. No te da exactamente mucha sensación. Si es lo que te gusta. Pero si compras este tipo de coche. Quieres que tome una vuelta. Que no se incline. Y eso es todo. Y esto lo hace. Se aferra bien a la calle. Y otra cosa es que. Si estás saliendo de una vuelta y de repente le pisas. No pierde tracción. Y tampoco sientes el control de estabilidad entrando. Así que. Siempre es muy suave y progresivo. Eso me gusta. Se maneja bastante bien. Pero por supuesto. Hay una última cosa por hacer. Smart dice que este coche debería ser el 0 a 100. En 6.7 segundos. Pero veamos la realidad. Usando mi cronómetro especial. Y salimos. ¿Cuánto hará? Más rápido de lo que dijeron. 6.2. Eso lo hizo sin esfuerzo. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final del nuevo Smart Hashtag 1? ¿Deberías evitarlo, considerarlo, agregarlo a tu lista? ¿O deberías ir enseguida a comprarlo? Bueno, yo creo que deberían ir enseguida a comprarlo. De verdad que es uno de los mejores autos eléctricos para familia que puedas comprar. 7.2. 7.2. 9.3. 9.4. 9.5. Gracias.